Acabo de soñarte una vez más, tendida junto a mí, jugando con mi piel Acariciándome, mirándome, diciéndome, te quiero Y yo edificaba sin parar, castillos de papel, pensando solo en ti Acariciándote, besándote, gritándote, te quiero Y desperté, y vi que en mi ventana lentamente amanecí el día Te imaginé, y quise construir al que el momento cuando fuiste mía Y te amé, y el blanco de mi anuada profané pensando solo en ti Acabo de soñarte una vez más, pensando en volver de nuevo junto a mí Y recorrer mi piel un día más, diciéndome, te quiero Y desperté, y vi que en mi ventana lentamente amanecí el día Te imaginé, y quise construir al que el momento cuando fuiste mía Y te amé, y el blanco de mi anuada profané pensando solo en ti Y desperté, y desperté, y vi que en mi ventana lentamente amanecí el día Te imaginé, y quise construir al que el momento cuando fuiste mía Y te amé, y el blanco de mi anuada profané pensando solo en ti Y te amé, y el blanco de mi anuada profané pensando solo en ti